Escucha que yo abrimaré todos tus brazos Cuando ves todo oscurecer Verás luz iluminando el camino Cuando sientas razón en tu vida soledad Dios te dice yo te amo, eres mi hijo Que no te vas porque no te dejaré Contigo tú es a mí, tanto de fuerzas, tanto de fuerzas Y deja tocar en mí, descansa en él, descansa en mis brazos Y sigue en tu lucha en él, yo abrimaré todos tus brazos Y sigue en tu lucha en él, yo abrimaré todos tus brazos Y sigue en tu lucha en él, yo abrimaré todos tus brazos Y sigue en tu lucha en él, yo abrimaré todos tus brazos Y sigue en tu lucha en él, yo abrimaré todos tus brazos Y you to the Heil金 Y lugar, yo abrimaré todos tus brazos Y regresaré todos tus brazos ¡Suscríbete al canal!